Amigos sean bienvenidos todos a este canal, yo soy Alejandra y en esta ocasión les muestro como preparar un postre delicioso pero sobre todo increíblemente fácil. Así que si les interesa pasemos a la cocina para ver como se hace. Para esta receta necesitaremos masa para hojaldre, en mi caso la compre ya hecha específicamente en Sam's Club, como pueden ver en la etiqueta, no importa el lugar obviamente, pueden ustedes de seguir cualquier receta en caso de que la quieran hacer desde cero, en mi caso quiero que esta receta resulte muy práctica, por eso es que la compre ya hecha. Este paquete que me vendieron es de 2 kilos pero no voy a necesitar tanta, así que solamente voy a tomar un poco. Voy a poner un poco de harina en la superficie de trabajo, lo que quiero que noten, porque posiblemente muchos no tengan familiaridad con la masa de hojaldre, es que tiene estas capas que se alcanzan a ver aquí, es importante respetarlas. Entonces, como en mi caso solamente voy a tomar una porción, lo que es desdoblarla, esto jamás se revuelve, no se amasa digamos, esto se extiende nada más. Voy a tomar un trozo, sería la tercera parte, voy a llenarla de harina. Lo que voy a hacer ahora es extenderla con ayuda de un rodillo, la voy a requerir muy delgada, aproximadamente de un medio centímetro de grosor y siempre vamos a conservar o a tratar de conservar el rectángulo. En algunos países venden la masa para hojaldre extendida, ya delgadita, como si fueran hojas, digamos, en ese caso pues ya no tendrían que hacer este paso. Hay que estar verificando que no se nos pegue de la parte de abajo, por eso es que agregamos harina, pero todos hay que estar revisando. Una vez que extendimos nuestra masa al grosor que la necesitamos, vamos a emparejarla, para eso vamos a cortar con ayuda de un cuchillo, para que quede un rectángulo lo más perfecto posible. Una vez que la tenemos ya extendida y parejita, vamos a hacer unas marcas, tratando sin cortar, nada más con el puro peso del cuchillo, para dividir en tres, digamos, nuestra masa. Esto solamente nos va a servir como guía o como referencia para saber cómo vamos a hacer el trenzado. Haremos cortes de esta manera a partir de la línea que marcamos. Aquí sí ya va a ser corte, ya no nada más marca, así como lo están viendo en su pantalla. De unos tres centímetros de grosor, de manera aproximada. Y lo mismo haremos por el otro lado, en el mismo sentido. Vamos ahora a colocar la Nutella o crema de avellanas, una capa delgada, solamente en la parte central que marcamos. Vamos a dejar un pedacito aquí sin ponerle Nutella y lo mismo de este lado. Ahora bien, tengo aquí una barra de queso crema, de esta que venden de 190 gramos. Lo que haré es trocearla en rebanaditas y la voy a ir distribuyendo sobre la Nutella. Esto es opcional, pero creo que combina muy bien el sabor. También aquí incluso pudiéramos agregar nueces esparcidas por la Nutella o almendras. Lo que haremos es hacer un pequeño corte en esta parte donde hicimos la marca y vamos a doblar hacia adentro. Así, pedacitos que sobran aquí los vamos a quitar y vamos a comenzar con el trenzado, por así decirlo, trayendo cada tira que hicimos con los cortes de esta manera, procurando que quede cerradito para que no se vayan a salir los ingredientes. Una vez que hayamos hecho las trenzas, las vamos a transferir a una bandeja. En mi caso, como ven, yo las partí por la mitad y lo que voy a hacer es ponerle con ayuda de una brochita o si no tienen, pues con una cuchara o si no con sus dedos, un poco de huevo. Lo vamos a barnizar, esto es para darle color y para sellar. En mi caso yo le voy a poner un poco de chispas de chocolate en los bordes, pero esto es opcional porque podemos ya mismo ingresar al horno, solo que como detalle se lo voy a agregar. También podemos agregarle almendras fileteadas o nueces en trocitos. Y ahora sí vamos a llevar entonces al horno. Y luego de 25 minutos de haber estado en el horno, este es el resultado, así es como yo quise dejar mis trenzas. De este color así de doradito lo quise dejar yo, pero bueno, tienen ustedes la opción de dejarlas un poquito más si quisieran que quedaran más doraditas. En mi caso con 650 gramos de masa de hojaldre obtuve dos trenzas, porque recuerden que les dije que las partí, de más o menos unos 25 centímetros de largo por unos 12 o 13 centímetros de ancho. Vamos a hacer un acercamiento y sobre todo vamos a partir para que veamos cómo quedó por dentro. No sé si alcancen ahí a percibir el queso crema, miren la Nutella, todavía está tibiecita la trenza, por eso es que se ve así, pues de abajo doradita, miren el color, qué bonito. Increíblemente doradita, ahorita que la partí se escuchaba delicioso, digo no sé si el sonido también se pueda percibir delicioso, pero la verdad es que a mí se me antojó de escuchar ese crunch, ya saben, típico del hojaldre. Por mi parte les agradezco mucho el haberme acompañado en esta ocasión y recuerden que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.